Año viejo ingrato De inferioridad Y por tu maldad Adiós año viejo Pero y por tu maldad Adiós año viejo Año viejo infame Finiste muy bravo Pero al fin y al cabo Se deja a cabo el ñame No hay quien te reclame Y te vas perplejo Sabes que me quejo Con razón sobrada Porque tú no vales nada Adiós año viejo Tú no vales nada Adiós año viejo Música Quédate muy guapo Año viejo injusto Y yo por mi gusto Mira te daría un sopapo Si vuelvo y te atrapo Te arranco el pellejo Todos por parejo Por malo te odiamos Y en fin te gritamos Adiós año viejo Y en fin te gritamos Adiós año viejo Año de opresión Tú fuiste infecundo Y dejaste al mundo En desolación Murió población No hubo gran manejo Y yo te aconsejo Que no vuelvas más Vete si te vas Adiós año viejo Vete si te vas Quiero y adiós año viejo Música 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 Música